Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Seams Grand Cross Bienvenidos, en este caso un vídeo de novedades Hoy ha empezado el festival de Merlin y con ello tenemos un montón de cositas nuevas que hacer dentro del jueguito Entre ellos, tirar sumons Ya me han hecho tirar, así que al final de este vídeo tendréis un pedazo de multi Y es que como estáis viendo por ahí, abajo a la derecha, veréis que tengo los multis por la cara Que por cierto, esto lo estoy grabando en directo, si no os estáis pasando por los directos Pues tenéis bastantes problemas, vamos a tener bastantes problemas vosotros y yo Y eso significa que tengo que tirar un multi porque me han hecho canjear los puntos del canal Que ya sabéis que son puntos que simplemente se consiguen viendo los directos Pues tenemos algunas mecánicas, algunas cositas, algunos premios que es por ejemplo hacerme tirar multis Y ya me han hecho tirar el primer multi a Merlin, así que lo tiraremos y a ver que tal sale Espero que salga bastante bien Y sin más, pues bueno, mi intención es no seguir Tengo intención de comprarme muchísimas skins, que también las tengo colocadas por aquí Por si tenéis algo de curiosidad Echadle un ojo a la cantidad de skins que tenía pensado comprarme No me las podré pillar todas Pero básicamente era lo que me gustaría pillar Pero como son mil diamantes, pues no creo que vaya a poder hacerlo Sin embargo, vamos a darle caña Vamos a darle Y para ello nos vamos a ir como siempre al foro oficial de NEDMAR De donde tenemos absolutamente todas las noticias Como siempre, muchas gracias a la gente que está de por sí viendo esto en directo De verdad que se lo agradezco un montón Y a la gente que se pasa por los directos de forma sigua De verdad que os llevo en el corazón Ya sabéis que me lo paso muy bien en Twitch Y para mí es lo mejor, de verdad Muchas, muchas gracias Así que sin más, vamos a comentar todas las cositas Nueva programación semanal Sin más, no hay aumento de lo que se vienen a ser las gemas que conseguimos diariamente Por desgracia No hay gusteo de diarias Tenemos un nuevo... ¿Cómo se llama? ¡No me sale! Tenemos un nuevo Battle Event Donde podremos conseguir, pues bueno, cositas Pero lo importante son siempre las dos gemitas ¿Son de estos Battle Event que son limitados diariamente? Sí Tres al día No os olvidéis Que a mí con estos se me suele olvidar Y han desaparecido obviamente todos los eventos del... De Top Moments We Remember Es decir, de los momentos que recordamos Gracias Porque la verdad es que llenaban demasiada pantalla Agradecido con el de arriba Y sin más, pues bueno Haced el Battle Event No os olvidéis Y aparte, durante esta semana A partir del día 15 Tendremos un evento de donación a las aldeas Bastante agradecido Porque conseguimos más colgantes SSR Y no los gastéis Tendréis un vídeo dentro de muy poquito Hablando sobre eso Pero creo que es bastante importante No gastar los colgantes SSR en estos momentos Luego hablaremos obviamente del tema del banner ¿Haremos un vídeo hablando sobre el banner? No lo sé No lo creo Pero bueno Simplemente así por encima Como siempre Como en todos los festivals Garantizados SSRs a las 300, 600 y 900 Y luego dentro del banner Pues tenemos lo que estáis viendo por aquí No hay nada interesante realmente Más allá de Elizabeth Diosa La propia Merlin y Sariel Porque todo lo demás Es bastante mediocre Pepe, pero ¿qué hace esta King Galitas? Nadie usa King Galitas Solo la gente que juega a las Guild Wars Y la gente que juega a las Guild Wars Está malita Y tiene absolutamente todos los personajes Así que no es nada nuevo Así que sin más Merlin Personaje muy pero que muy potente Que seguramente cambie Lo que será el meta del PvP Muy seguramente Ya veremos lo que vamos encontrándonos En las próximas semanas Y luego pues bueno Sariel y Elizabeth Diosa Que para quien no los tenga 6 de 6 Viene increíblemente bien El resto del banner Es basura infecta Todos los personajes pecados de Coinshop Que yo creo que los tengo todos 6 de 6 Excepto el ban Mira, pues bueno Ese si me saliese La verdad es que estaría bastante bien Estaría agradecido Y luego obviamente Todos los personajes de Festival Relacionados con esta parte de los banners Ya sabéis de los personajes buenos Que en este caso suelen ser los pecaditos Pues están disponibles En la tienda de monedas Que lo que voy a hacer ahora mismo Delante de todos vosotros Es con uno de mis 18 dupes De Meliodas los Bain Comprarme un dupe de Escanoro No voy a comprarme el segundo ¿Por qué? Porque mi intención Es comprarme a Merlin Chiquita Porque como no voy a tirar Ya lo sabéis Mi intención es comprarme a Merlin Chiquita En el momento en el que aparezca Así que no tengo ningún tipo de prisa Simplemente le damos un dupe a Escanoro Ya lo tenemos 2 de 6 Y si por lo que sea Me salí ese Merlin En el multi que me han hecho tirar Pues oye Me compro otro dupe de Escanoro Sin ningún tipo de problema Así que sin más ¿Cómo podemos conseguir estos tickets? Yo pensaba que como lo habían puesto por aquí Habría alguna forma de conseguir tickets No Pagando Ya sabéis que los tickets Pues se pueden conseguir pagando Y aquí tenemos la información de Merlin Que tendréis un vídeo explicativo O un vídeo simplemente Haciendo su análisis Durante el día de hoy seguramente Así que sin más Lo tendréis durante este ratito Vaya Aquí tenemos toda la información de los eventos De esta celebración Lo primero Tenemos regalitos en la box Agradecido bastante fuerte Tenemos todo lo del Final Boss Así que tenemos 35 gemitas más Y aparte como estáis viendo por aquí Tenemos bastantes cositas Gracias por los 30 millones 30 gemitas Deberían ser más Vale que son 30 Me da igual Deberían ser más Y aquí tenemos skins De los nuevos Bueno de los nuevos logins De los nuevos regalos Que ya sabéis que íbamos a tener Durante esta celebración Esto no lo puedo coger De hecho lo agradezco Que no lo pueda coger Porque mi intención Es seguir guardándomelo Para utilizarlo con medallas De Super Awakening Y mi pregunta Está en si se van guardando A ver Se ha completado el mantenimiento No, 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 no No, 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 no Regalo sorpresa No, vale Una vez pierdes un reloj Que esto es algo que quería comprobar Una vez pierdes un reloj El siguiente que te dan No lo tienes también en la box Sino que reemplaza al anterior Así que sin más Tenía eso como curiosidad Aunque bueno Teniendo en cuenta Que aquí pone Los días que va a durar el regalo Pues igual me debería Haber fijado antes Culpa mía Pero bueno Sin más Tenemos 30 gemitas de regalo Y aparte las skins estas Que ya sabéis Que se estuvo hablando En un vídeo sobre ellas Sin más Skins de bastantes personajes Entre ellas de Meláscula Así que bastante agradecido No contaba con esta skin de Meláscula Así que es una skin menos Que me tengo que comprar Agradecido Y nos pasamos directamente Con las misiones especiales De esta celebración Donde conseguiremos a Denzel Totalmente garantizado Cosa que Me da un poco de cringe Teniendo en cuenta Que ya nos Ya lo conseguimos Totalmente gratis Con los multis Porque no nos ponen Ni que sea un multi De tickets en el banner de Merlin Bastante feo ¿Qué queréis que os diga? Sin más Otro dupe de Denzel Porque ya lo podemos conseguir Con los tickets Bastante vergonzoso La verdad Si me preguntáis Yo creo que está bastante mal Y luego las típicas recompensas No hay mucho más que mencionar Luego Nuevo demonio El demonio orco Demonio lo que sea No sé cómo se llama Se llama Gloom Como el Pokamion Me encanta Podemos hacerlo 3 veces al día Y lo importante Es que lo hagamos Hasta un máximo de 20 veces Porque vamos a poder conseguir Recompensas interesantes Entre ellas Pues bueno La medallita de Awake en total Que está bastante jocoso Pero lo que es la tienda de intercambios Bastante sosilla Bastante, bastante sosilla No sé qué queréis que os diga Me parece bastante mal No he puesto nada interesante Es que ni No sé No hay nada chulo Podrían haber puesto alguna que otra skin Pero en general Pues bueno Nada mal Luego Lo importante Como os había mencionado Es lo de Lo de las veces que la vayamos a hacer Porque tenemos un arma de 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 Dian Que no es la importante Pero sí que tenemos Un arma del Meliodas Demon Que está bastante bien Que nos da perfo Así que Bastante jocoso Bastante bien Bastante agradecido La podemos hacer Insisto 3 veces al día Y ya está Como siempre podemos conseguir Más cuernitos Cambiándolos por Medallas doradas Y plateadas En la tienda de monedas No os lo recomiendo Ni muchísimo menos Luego Siguiente ventito La misión de 1 de estamina Del Fuertes Orders Misión de 1 de estamina Que nos va a dar las recompensas De siempre Y aparte Dependiendo de nuestra suerte Pues vamos a conseguir Materiales de demonio Ojo Cuidado No nos interesa para absolutamente nada No sé Materiales de demonio Bastante pocho Pero oye Mejor que 0 es Así que sin más Hacedlo todos los días Que son 1 de estamina Y que nos regalan materiales Así que no os olvidéis Luego Siguiente evento New Ghost Leg Event Esto me ha gustado bastante Ya sabéis que el Ghost Leg Event Era el típico ventito En el que tú Pues bueno Tapeabas donde iban a spawnear Los personajes Y ya está Ahora Vamos a tener un tiempo límite Para elegir las recompensas Que queremos conseguir Y digo tiempo límite Porque a lo mejor No lo he probado aún Pero a lo mejor Hay momentos En los que no somos capaces De elegir todo Todo el camino Que queremos hacer Pero bueno Básicamente nosotros Vamos a tener 30 segundos En los cuales vamos a poder ver El mapa de arriba abajo Y podremos decir Que camino vamos a tomar Tapeando en los Nenúfares Que estáis viendo Como por ahí Por la imagen Sin más Podemos tapear En los Nenúfares Para abrir los caminos Y así al abrir los caminos Crear nuevas alternativas Y poder elegir Las recompensas Que nosotros queramos Así que sin más Podemos hacer hasta un máximo De 3 Nenúfares Eso también es importante Para preparar vuestro caminito Y ya está Vamos a poder hacerlo Dos veces al día De forma free to play En el sentido de que Con los recursos Que nos da el juego Jugando Vamos a poder conseguir 20 de estos De estas cositas al día Y vamos a poder comprar También otras 10 De hecho podemos comprar Otras 20 En la tienda de monedas Por la monedas doradas Y por las monedas plateadas Como estamos ya acostumbrados Así que sin más Luego También tenemos Lo nuevo de King Lo nuevo Que realmente es un reset Que de vez en cuando Lo van metiendo Nuevo intercambio de King Que yo lo que os recomiendo Es canjear siempre Los materiales De los colgantes SSR ¿Vale? Coger todos vuestros Colgantes SSR Y subirlos al tope ¿Por qué? Pues porque está la cosa Muy jodida gente De hecho creo que Lo máximo que puedes comprar Son 10 Creo que lo máximo Que puedes comprar son 10 Sí, correcto Puedes comprar solo 10 Así que sin más Yo ya tendría bloqueado El intercambio este Y luego los colgantes SR Tampoco os recomiendo Gastarlos todos Porque como sabréis Dentro de relativamente Poquito ¿Puedes comprar? Wait Ah, no, no, no Como sabréis Los colgantes R Dentro de poquito Empezarán a tener valor Otra vez Ya insisto Esto lo explicaré En otro vídeo aparte Yo me voy a gastar Los colgantes SR Porque no los doy Tanta importancia Pero tanto los R Como los SSR Yo os recomiendo guardarlo De verdad Insisto Sé que soy pesado Pero insisto hacerlo Por otro lado Celebración de Merlin Pues obviamente No se podía quedar Sin su cosita Que ya podría ser Que nos costase menos El engraving A lo mejor 5 piedritas menos En lugar de 10 Cada engraving Pues no Lo que nos va a salir gratis Es quitar el engraving De nuestros personajes Que normalmente cuesta Un millón Pues nos va a costar Cero No sé Muy triste ¿Qué queréis que os diga? Me parece bastante sosillo Por último Boosting Events Lo de entrenar a los héroes Con Super y Ultras Access Ha aumentado Lo de eliminar Equipamiento Con Super y Ultras Access También ha aumentado Y también Rebaja de las skins Tal y como os dije En un vídeo anterior Las skins de 30 Es decir Las UR costarán 20 Las skins SSR En vez de 20 Costarán 15 Y las skins SR En vez de 10 Costarán 7 Es mi intención Durante esta celebración Hincharme a comprar skins Y ya estaría Trajes de Merlin Sin más Hogwarts Alicia en el País de las Maravillas Y Marinerita El Hoppass Nuevo Que no creo que compre La verdad No me hace ningún tipo de falta ya También los bundles Y por último Las skins del RPG Y las skins de Caballero Negro Que han vuelto Así que Nada más Esto sería como tal La actualización Vamos a tirar el multi De respeto Que me ha hecho tirar Yonki Insisto Pasad por los directos Que os perdéis un montón de cosas De hecho No sé si seguir en directo Cuando estoy subiendo esto Porque mi intención Es subirlo ahora mismo O sea Literalmente Ahora mismo Así que vamos a tirar el multi De respeto Para ello voy a cerrar la puerta Que se escucha la tele De mi abuela Y vamos para allá Multi de respeto Let's go ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suerte Muchas gracias Si le sale No le vuelvo a hablar En una semana No por favor No me hagas eso Vale Pues el multi Respeto gente Vamos a cerrar Todo esto que tengo por aquí Ya estamos en directito ¡Ojo! Y tenemos suscripción de Saiya Muchas, muchas, muchas gracias Siempre recomendaré Es que Buenos días lindo Toda mi suerte Sin calvo Sin calvo Muchísimas gracias Saiya De verdad Muchas, muchas gracias Bienvenida al canal De verdad que te lo agradezco Muchísimo Chuy Joder No Eres una puta mierda Chuy Eres una puta mierda Eres una basura De verdad Saiya Muchas, muchas gracias Que lo que acaba de hacer Este pedazo de retrasado No quite la buena acción Que acabas de hacer Muchas gracias por ese sub Y obviamente Siempre recomendaré El canal de Saiya Que de verdad Que es una chica Súper, súper maja Súper, súper adorable De verdad que os recomiendo Que os paséis Esto también se va a quedar en el vídeo Así que ¡PASAOS! Y nada más Vamos al lío Vamos a tirar Muchas gracias por pasaros por aquí Vamos con el multi Chuy, eres un hijo de puta ¿Solo está el de Berlín? Sí, solo está el de Berlín ¡Ja, ja, ja! Mira, te voy a Te voy a devolver los puntos No te dejaba canjear el de 100.000 Mira, no, te devuelvo los puntos Te devuelvo los puntos Espérate Te devuelvo los puntos Y te dejo Y te dejo tirarlo bien Espérate, espérate No te preocupes No te preocupes Espérate, te devuelvo los puntos Y que gastes 100k Que está mal Está mal eso Está mal eso Vale, lo dicho Vamos a tirar Y de hecho voy a tirar Los dos multis aquí Para que me... ¡Y Oscar, muchas gracias Por ese pedazo de prize! Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Bro, muchas, muchas gracias Bienvenido a la familia De verdad Muchas, muchas gracias Manda un saludo A mi amiga María Milpajas Un saludo María Milpajas Bueno, muchas gracias Por el multi Por la cara Bueno, gente Ya tenemos dos multis Por la cara Así que lo vamos a marcar Y tiramos el segundo ya Y ya está Y ya nos quitamos de problemas Y a partir de ahí Pues nos ponemos a comprar skins Y ya estaría, ¿no? Bueno, primero multi Chinchún Segundo multi Tiene pinta también de Chinchún Por lo menos tenemos marquita Y ya está Pues bueno Esto ha sido mi aventura Por el banner de Merlin Espero que os haya gustado Nada más Si te ha gustado el vídeo Por favor, dale un pedazo de like Suscríbete al canal Comparte el vídeo con tus amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Hasta luego ¡Suscríbete al canal!